Bueno, ya son un poco más de las once y media de la noche. Estamos pendientes de los resultados, pero apenas ahora, a esta hora, se están cerrando buena parte de los centros electorales. Bueno, 5.108 máquinas resultó insuficiente, totalmente insuficiente. Y, bueno, la gente con paciencia, haciendo su cola, esperando para votar. Qué pueblo tan heroico, qué pueblo tan hermoso, ¿verdad? Vamos a tener ahora, seguramente, ya cuando llegue a las doce, dos y media, uno, ya estará cerrado todos los centros electorales. Es lo que esperamos. Empezará la transmisión cómputo, resultado, y Diosdado, por ahí, yo me imagino que como a las dos de la mañana estará saliendo Diosdado. Con todo el equipo de la Comisión Electoral, ya con los datos irreversibles. Tendencias irreversibles. Pendientes, pues. Yo estoy mosca. Todo el mundo mosca.